Vamos a hablar de las aguas aromatizadas, un producto que podemos encontrar tanto en la recepción de un hotel como en un spa o simplemente en nuestro bar de confianza. Son aguas tradicionalmente aromatizadas a base de cítricos, vegetales o incluso hierbas, para cuando nuestro invitado o nuestro cliente llega al local poder ofrecerle un producto refrescante antes de pedir su trago.